¿Qué pasa, Rocco? Que andas medio escondidas. No, estoy trabajando. Pero pará, pará. Qué raro. Tuviste el casco todo el día puesto. ¿Pasó algo? Por medidas de seguridad. Mentira, Rocco. Todo el año me estuviste rompiéndolas de abajo para sacarte el casco. Y ahora lo tenés puesto, sacate el casco. No, no quiero. Sí podés, sacátelo. Pero es peligroso sacarse el casco. Sacátelo porque te juro que te voy a descontar del sueldo. ¡Oh, Simón! Sacátelo, soy tu jefe. ¡Estás pelado! Mi mamá me come cada linda. ¡Te mintió tu mamá! A ver la cabecita de rodilla. ¡Para! ¿Cómo está el tobogán de piojos? ¡Para! Uy, ¿sabés qué parecés así? Maluma después de ocho años de trabajar en la constructora. ¡Para! ¡Simón, ¿qué haces molestando a Rocco? ¿Y no lo ves a la cabeza de rodilla? ¡Ay, pero sí te queda hermoso, Rocco! ¿De dónde está? Me encanta. ¡Ay, pero sí le queda horrible, Luz! ¡Ay, Simón, callate! Porque a partir de ahora voy a poner un reglamento a la constructora que todos se van a tener que pelar. ¡No! Mirá que es esta hermosa cabellera. Y no está tan linda. ¿Cómo que no? Es hermosa. Pero si lo seguís molestando a Rocco, te voy a pelar, ¿eh? Me voy, me voy, me voy.